Este otro bichito, miradlo, es español. Ha nacido en Valencia, en el Biopark, que está viviendo un auténtico baby boom, con un bongo nacido estos días, un gorila y este precioso leopardo de Sri Lanka. Todavía no conocen su sexo porque no se separa mucho de su madre. En fin, es una buenísima y preciosísima nación.